Hace tres semanas estuvimos acá, justamente con la Presidenta de la Junta Vecinal y bueno, comentaba lo abandonado que estaba en este lugar y ya estamos viendo los cambios que se están realizando y esto es lo interesante, el trabajo que está realizando Parques y Jardines. Sí, mira, no es que estaba abandonado, el tema era que quedaron de marzo a medio terminar y en cuanto el tiempo nos permitiera, veníamos a continuar con las tareas que hoy, gracias a Dios, con buen tiempo podemos concretar la limpieza, el orden si bien no está terminado, en un par de semanas ya estaría terminado. ¿Pero el fin de semana ya habría la luminaria? No, yo creo que estamos entre esta semana y la próxima, se terminaría con el pintado y la colocación de las farolas para, yo creo que los primeros días de septiembre va a estar toda la ribera del arroyo terminada. Han hecho, bueno, una limpieza, lo que están ahora es preparando también porque se va a plantar en algunos canteros y también se va a hacer el pintado de cada uno de los bancos. Exactamente, nosotros vamos a estar la semana que viene tirando el chip poniendo algunos arbolitos que todavía no se han puesto que los vamos a poner la semana que viene y el señor que hizo la obra va a terminar con el pintado y la colocación de las farolas. Estos son todos los juegos que van a estar en este espacio. Sí, exactamente, porque este lugar es plaza y tiene continuidad desde una cuadra arriba y tiene dos cuadras para abajo. Esto termina en el arroyo como un sendero de caminata. Bueno, vemos en este caso los recipientes para dejar los residuos ahí, o sea que esto es imprescindible decirle a todos los vecinos que cuiden este espacio porque, bueno, se va a realizar la limpieza, se va a continuar con el trabajo que ustedes ya empezaron y, bueno, este llamado de atención para que la gente pueda cuidar este espacio que está mejorándose. Mira, nosotros hemos juntado todo lo que es basura y ahora lo lógico sería que el vecino colabore con nosotros, ¿no es cierto?, con el municipio, manteniendo su espacio, porque es su espacio donde van a jugar sus chicos, nosotros vamos a poner las plantas, vamos a dejar terminado el espacio, después medianamente vamos a ver el tema del mantenimiento, pero como máximo en 15 días la plaza y el paseo estaría terminado y de ahí también necesitamos la colaboración del vecino para el mantenimiento. Lo que veíamos y la otra vez mostrábamos en la nota que son unos tornillos que sobresalen, lo que va ahí son las luminarias. Van las luminarias en ese lugar y yo creo que no va a pasar de la semana que viene que van a estar puestas las farolas y ya va a estar terminado el tema y de todas maneras este fin de semana eso queda tapado porque los chicos ya empiezan a venir a la plaza al ver que hubo un cambio. Se lo va a proteger entonces. Sí, exactamente. Bueno, se sacaron también todos los nylons y los cartones que había en las hamacas, en los juegos, o sea que eso también se limpió todo. Sí, eso está limpio y eso quedó porque no había posibilidad, el tiempo estuvimos ocupados en otro trabajo bastante importante que se hizo sobre la laguna Calafate y bueno, y permitiéndonos ahora el tiempo venimos y ya le digo, en 15 días, no máximo, va a estar el paseo sobre la ribera del arroyo de las Piedritas terminado. La laguna Calafate es otro de los lugares que se han recuperado, ¿no? Porque la vista ha cambiado totalmente. Sí, es un espacio que nos llevó bastante tiempo porque es muy grande, pero bueno, hoy se ve distinto. ¿Hay algún otro tipo de actividad que van a hacer ahí, más allá de la quema que vimos que se está realizando? No, por ahora se va a hacer una limpieza porque justamente tiene árboles adultos que se hizo una poda limpieza y no conviene agregar más plantas al lugar. Así que bueno, ya nos arranca la temporada con poda limpieza general, ¿no es cierto? Ojalá el tiempo nos acompañe.